Buenas, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a mi canal Playmorthy, donde suelo hablar de series de televisión o series que están en demanda en canales o plataformas como HBO España, Amazon Prime Video y del tipo. O también hablo de películas que pueden ser de las que yo tengo en DVD o incluso las que están en esas plataformas. De momento, solo me he dedicado a hablar de series porque es lo que más me está gustando ahora porque hay un montón de series que me gustan de todo tipo. Aunque sí que es verdad que las que más me gustan son de ciencia ficción, terror, suspense e incluso de acción. De todas formas, dedicaré un poco a todos los géneros que estáis viendo ahí en la parte superior de mi canal de YouTube. Si os fijáis, habré puesto dos iconos nuevos que es esto que conduce a una página web que yo he abierto en wordpress.com y también lo que es la red social de Twitter. Las había quitado porque realmente estaba dando más cancha, por así decirlo, a Facebook y la verdad es que en Facebook mi interés es que lo que publique en una forma de artículo en este sitio web Playmorthy, que podéis entrar aquí y os llevará a este enlace que yo ya tengo abierto aquí, que es simplemente para que os deis cuenta del tipo de material que podéis ver en mi sitio web, pero también, evidentemente, en mi canal de YouTube, que es donde se va a estrenar primero. ¿Para qué? Pues para que cuando yo tenga ya el vídeo por YouTube lo pueda implementar en un artículo, en una entrada y cuando yo publique esta entrada por aquí se comparta automáticamente por las redes de Facebook y Twitter y me ahorre ese trabajo de tener que hacerlo yo más a mano. ¿Vale? Esa es la idea. Entonces, bueno, a priori lo que os voy a decir es que en principio solo pensaba crear el canal Playmorthy para opiniones de series y películas, algo que me llevaría poco tiempo y que en realidad es lo que quería en un principio, pero que como no encontraba el tiempo para hacer o dar mi opinión sobre algo o alguna de estas series o películas, pues terminé haciendo intros, análisis, trailers, escenas, noticias. Ya los análisis ha sido lo último que he hecho, que lo hice la semana pasada, recordaréis, ¿vale? Con el resumen o más bien el análisis de las temporadas 1, 2 y 3, que era algo que ya estaba en Amazon Prime Video gracias a una persona de Estados Unidos, Kevin Smith, que lo había subido y yo prácticamente lo que había hecho simplemente era poner mi voz en off. O sea que el análisis no era ni siquiera mío realmente, ¿vale? Aunque había partes que yo las hacía con mayor extensión. Ha habido algunas personas que han dicho, bueno, es que ya sabemos leer. Sí, sí, me parece muy bien, pero es que a veces los subtítulos no se ponen solamente para las personas que escucháis, sino también para las personas que tienen problemas de audición y solo pueden leer, ¿vale? Entonces no creáis que solo es para un determinado tipo de público. En las capturas de pantalla, ¿qué he hecho del capítulo 1 de la temporada 4, que es lo que vamos a ver a continuación? ¿Qué he hecho? Pues poner las capturas con subtítulos, ¿vale? A veces los subtítulos no se corresponden con lo que se dice en voz. Y por eso me gustaría, JC, que si tienes la oportunidad de pasarte por el preview, por el previo temporada 3, que es esto que puse aquí, ¿vale? Previo temporada 3, que lo he puesto esta semana, más intro temporada 4, para que se vea un poco la temporada, la intro, cómo ha cambiado sustancialmente con respecto a las anteriores temporadas. Perdonad que me enrolle tanto, porque la verdad es la primera vez y me gusta mucho esta serie y quiero hablar de ello pues que en detalle, ¿vale? Simplemente, ahora nos vamos a pasar a Prime Video, en este caso España, que ya está la temporada completa. No sé si os habréis fijado, pero cuando entréis a los capítulos tenéis la posibilidad de ver incluso estas, el capítulo 1, que es a donde vamos. Nueva Terra. Vamos a ir un poco por encima lo que es el resumen que ha hecho Amazon Prime Video España y es que la tripulación de la Roci investiga unas extrañas ruinas de la protomolécula en un planeta alienígena. Bobby se enfrenta a su nueva vida como civil en Marte, Drummer y Ashford combaten la piratería en el cinturón. Y dicho esto, vamos a pasar directamente a las capturas de pantalla que vamos a ir comentando y que además están todas hiladas según pues va pasando la secuencia, ¿vale? Vamos a ello. Bueno, recordaréis, ya estamos en The Soul Ring, el anillo solar. Recordaréis esta captura de pantalla, que bueno, aquí es captura de pantalla, pero vosotros lo habéis visto en vídeo, justo en el vídeo que lancé esta semana para hablaros de el previo de la temporada 3 más la intro de la temporada 4, que la termino justo con este empiece. Y además se ve pues una nave que está súper chiquitita, chiquitita, donde veis The Soul Ring, lo que está en inglés, hay una nave súper chiquitita que hace las veces, por así decirlo, de defensa, ¿vale? De defensa de la puerta o del anillo solar, en este caso ya el anillo solar, ya no vamos a llamarlo la puerta del anillo ni el anillo, nada. Ya lo denominamos como se denomina ahora mismo en la temporada 4 de The Soul Ring, el anillo solar. Bueno, pues está para que nos entendamos custodiado por naves de la ONU, para que no entre cualquier tipo de persona, que sea del cinturón de asteroides, ni que sea, por ejemplo, de Marte, ni que sea de la Tierra. O sea que todavía tienen que investigar un poco qué es lo que se van a encontrar detrás del anillo, ¿vale? Recordemos que el anillo solar, justo cuando traspasábamos esta especie de puerta a lo Stargate, la puerta de las estrellas, si habéis visto la película, la serie de televisión, incluso el videojuego Outcast, pues también trata un poco de cómo podemos viajar entre sistemas solares o incluso entre galaxias súper rápido a través de este tipo de tecnología, que es como si atravesáramos un agujero de gusano y nos llevara hipsofacto sin tardar miles de años, ¿vale? Es como, por así decirlo, pasadizos. Vamos a ello. Y lo que vemos a continuación son unas naves del cinturón de asteroides, es decir, cinturonianas, no identificadas, que están entrando en un espacio restringido. Porque ya veis que son varias naves, ¿vale? Entonces lo que se va a hacer es que, bueno, les están llamando la atención desde esa nave que no hemos visto, pero que se ve, como digo, al final de la intro de la temporada 4 que os he colgado, es decir, el video anterior a este, y entonces esas naves van a disparar contra estas, que son las cinturonanas, que lo que han hecho es acelerar para poder atravesar rápidamente el anillo sin que puedan ser, pues, neutralizadas su energía o destruidas. En este caso no se destruye en esta serie, no siempre, no siempre. En este caso lo que se hace es neutralizar la nave, es decir, dejarla seca, por así decirlo, de energía para que se quede varada, flotando y puedan abordarla, ¿vale? Entonces aquí ya vemos a las naves de la ONU que están, si te fijas, con el rayo ahí a punto de sacarlo para poder neutralizar la energía de las naves cinturonianas. Es decir, que desaceleren. Vamos, que las van a dejar sin gasolina, para que nos entendamos. ¿Veis? Aquí están todos esos puntos que son las naves acelerando, las cinturonianas. Y a continuación, si os fijáis, por aquí hay como unos puntos azules, por aquí casi abajo, en la parte inferior, ¿vale? Izquierda. Y hay como dos naves que han quedado así como flotando. Bueno, pues esas es porque las han neutralizado con unos rayos para quitarles la energía. Es decir, las han dejado sin gasolina y han dejado varadas para que luego, pues en fin, pues tengan que detenerles, ¿no? Entonces aquí vemos como ya han pasado estas naves lo que es el interior del anillo. Vemos la parte inferior izquierda con lo que es la estación, lo que tenemos la estación, el núcleo del anillo. Y la parte de arriba era, bueno, pues esta nave que es la parecida a mayor envergadura, pues con la nave de los Bormones, que en extensión se parece mucho a lo que es el estado de Utah, de Estados Unidos. Las naves atraviesan. Vemos aquí unas cuantas naves. Fijaros que donde queda el núcleo, justo en la parte de la esquina inferior izquierda queda el núcleo de lo que es el anillo. Por aquí en rayas os he puesto lo que serían las naves cinturonianas y en el resto, lo que son el resto de anillos a otros sistemas solares. Ellos van a toda hostia, van a entrar por el sistema solar que les parezca o que puedan, en fin, recurrir. Y bueno, aquí vemos una de las naves cinturonianas, cinturonianas, perdón, porque este nombre ya me costó muchísimo aprendérmelo en su momento. Y es que esta nave, por ejemplo, es una, una de las cinco o seis que escapan. Bueno, una de las cuatro que escapan porque dos han quedado neutralizadas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que esta nave tiene un nombre. Esta nave se llama Barbapicola, Barbapicola, que luego veremos el origen del nombre si es que, si es que lo vemos, no lo sé si le he puesto en captura. Barbapicola, bueno, pues con la Barbapicola se están comunicando personas de la nave Trípoli, que es de la ONU, y les están diciendo que aquí, por favor, que la Barbapicola se pare, ¿vale? Apeguen los motores o dispararemos. Entonces, por aquí de repente sale que no están armados, que es una nave de refugiados, es verdad, estos son refugiados que vienen desde Ganímedes, que recordemos que era el satélite de, bueno, el satélite o la luna de Júpiter, que ahí estaban pues investigando los científicos de, ¿cómo eran estos? A ver si me acuerdo del nombre, los científicos, bueno, uno era Mao y otro era el doctor Strickland, que estaban investigando con los niños cinturonianos, que recordemos que los cinturonianos es la escala más baja de la sociedad en esta época de la humanidad, porque han nacido en asteroides, y carecen de forma nativa, por así decirlo, pues de oxígeno, de agua y demás. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que los refugiados, que en este caso son realmente refugiados, estos pertenecen a Ganímedes. Ganímedes, ya recordaréis que hubo una guerra interna entre Marte y la Tierra, se destrozó, pues, todo lo que eran las zonas donde se investigaba, estaba todo aquello lleno de cristales, rotos, bueno, rotos, estaba todo destrozado, y entonces, ¿qué pasa? Que hay refugiados de ese satélite, entonces no les han cogido en ningún sitio, y están pues varando en el espacio en naves espaciales. ¿Qué pasa? Que cuando saben de la existencia del anillo, y que hay, bueno, pues albergan 1300 sistemas solares, donde en teoría, en teoría hay vida, aunque en esta vida, en teoría, se dice que se extinguió hace años, no se sabe hasta qué punto es así, bueno, pues se hacen, se abren esos 1300 sistemas solares, y entonces ellos cogen una nave, ¿para qué? Pues para escapar, para tener una mejor vida, ¿vale? Pase lo que pase, estaremos juntos, juntas. En este caso, ella la veremos más adelante, porque, bueno, tiene su peso en la trama en lo que es esta temporada 4, ella es la madre de esta niña, y el de al lado es su marido, ¿vale? La Trípoli, no están autorizados para disparar en el espacio del anillo. Vale, la Trípoli es la nave de la ONU, esto lo está diciendo la Drummer, lo está diciendo la Drummer, que recordemos que era la lugarteniente de Fred Johnson, es decir, bueno, ahora veremos a Drummer en una captura siguiente. Entonces, le está diciendo la Trípoli, que es la nave de la ONU que está amenazando a la barbabicola esta, que es la nave de refugiados cinturinadas, que no están autorizados a disparar dentro del espacio del anillo, porque recordad lo que pasó la anterior vez, en la temporada 3, cuando dispararon dentro del anillo, el tiempo se ralentizó, la estación lo cobió como una amenaza, entonces por eso es que no se recomienda que disparen. Esta es Drummer, ya la recordaréis la cara, ¿vale? Entonces, le dice Drummer a esta nave de refugiados, que es la barbabicola, que la AP les ordena que obedezcan, ¿vale? La AP es, pues, otro organismo, pues, más relacionado, creo, con los cinturinos, porque no me ha dado por investigar ahora las siglas de la AP, que lo iba a investigar y se me ha olvidado. Vale, aquí otra persona que va a ser importante. Llegamos suplicando un puerto desde el que cayó Ganímedes y no se lo han ofrecido en ningún sitio, ¿vale? Entonces, ella, la que hemos dicho antes, que la mamá que está con la hija, con el marido, empieza a animar al piloto de la nave para que, bueno, pues para que vamos, que vamos, 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 vamos a atravesar el anillo, que no vamos a hacer ni caso, y si nos disparan, pues nos disparan, pero vamos a intentar tener una vida mejor, ¿vale? Recordemos que los cinturinos normalmente siempre han vivido en el espacio, con mucha falta de oxígeno, con mucha falta de agua, de hecho, en el libro creo que se comenta que sus cuerpos son normalmente delgados, muy, en fin, estrechitos, aunque vemos ahí una persona un poco redondita, pero bueno, ya sabes que del libro al final a lo que sucede en la tele, pues se saltan algunos aspectos. Y recordemos que ellos vivían en Ganímedes, es decir, no conocen la Tierra, de hecho, hay mucha aversión entre las personas que han nacido en Marte, para cuando visitan la Tierra, y entre las personas que han nacido en el cinturón de asteroides y tienen que visitar la Tierra. Hay mucha hostilidad, para que nos entendamos. Es como decir, anda, anda, ¿cómo vas a ir tú a vivir ahí? O sea, no, eso no es así tan fácil ni tan cómodo. Vale, entonces, digamos que lo que es la barba picola, le importa todo tres narices, entonces, aquí hay dos naves. Hay una nave que es también de cinturinos, y luego está la otra que es la que acelera, porque la anterior se ha parado, porque teme que les disparen y les maten y tal. Y entonces, la que está iluminada es la barba picola, que le iba a dar igual todo, que es la de vamos, vamos, vamos. Entonces, barba picola, que es la que yo pongo en un círculo, sí logra atravesar ese anillo que va a un sistema solar de tantos de los que hay, y la otra sí que, sin embargo, es, pues, bueno, pues disparada y tal. Entonces, barba picola atraviesa el anillo, y aquí no os daréis cuenta, pero en la peli... ¡Uy, en la película! En la serie, vemos ahí con una rayita azul lo que es la barba picola, y esas otras rayitas amarillas, que parecen amarillas, eso es para que nos entendamos como cuando cae una gota en un vaso de agua, que se hacen como ondas. Bueno, pues eso son como ondas. Eso es para decirnos que ya han atravesado este anillo dentro... Bueno, este, un anillo dentro de los 1300 que hay, y ya han atravesado lo que es a otra versión, a ese sistema solar. Vale, ya estamos aquí en Tierra y Luna, las Naciones Unidas, vamos a ver qué vamos a ver aquí en la Tierra, pues vamos a ver a Holden hablando con su mamá, ocho meses después de que pasara todo esto de las naves de refugiados que atraviesan el anillo y demás. Vale, aquí poco más, poco más. Entonces, has hablado con Naomi, le dice Holden a su madre, su madre dice que me encantó conocerla, aunque había una pantalla de por medio. Esto viene porque, vamos a ver, no sé si lo dirán ahora, pero creo que no, creo que lo piden en la escena del libro después. Esto lo dicen porque los cinturianos se tienen que preparar durante mucho tiempo, igual que los marcianos, para bajar a un planeta como la Tierra que ostenta gravedad. Entonces, tienen que tomar una serie de medicamentos, tienen que ir adecuando su cuerpo, y tanto en lo que es a musculatura, como es a cardio, como es a otros sistemas que veremos más adelante. La mayoría de los cinturianos no saben qué pensar de la Tierra, por eso en teoría no bajan, lo que pasa que es lo que os he dicho antes, que hay mucha hostilidad, de que, ah, que tú has bajado la Tierra, a ver si te crees que eres superior ahora al resto de cinturianos, ¿no? Para que nos entendamos, eso es un poco ese tema. Entonces, para tu próximo viaje largo, le regala la madre de Holden a su hijo, Holden le regala, adivinad, el libro de Cervantes Don Quijote de la Mancha. O sea, es que me pareció muy fuerte. Bueno, por aquello de que, bueno, de que Don Quijote, bueno, Don Quijote en teoría también tenía visiones, ¿no? Es decir, veía gigantes y veía cosas que otras personas no veían en su tiempo. Pero eso le hacía tener cierto valor para encarar ciertas situaciones. Bueno, pues algo es un símil para Holden que ve también visiones, como es el caso de Miller. Que recordemos que Miller ya está muerto, pero pertenece a la protomolécula y de alguna manera se le representa a Holden, como veis en esta escena. De repente, Holden ya se ha ido a su mamá, su madre ya no está aquí porque iba a llover y entonces de repente se ha metido a su casa para cerrar todas las ventanas. Y Holden de repente pues ya ve a Miller y Miller le dice tenemos que hablar de ese viaje, el viaje, sí, ya lo sé. Vale, tenemos que hablar de ese viaje, lo dice Miller. Holden dice que sí, que el viaje, ya sabe tal, que patatín, que patatán. Y entonces es la próxima pista del caso. Vamos a ver, para que nos entendamos aquí, vamos a entender que Miller es una visión que está dentro del cerebro, por así decirlo, de Holden. Holden, no sé si de alguna manera, en teoría no se infectó por la protomolécula cuando salió a toda hostia de Eros, ¿vale? Esto es cuando salió a toda hostia de Eros, incluso cuando salió de Ganímedes, en teoría no está infectado por la protomolécula, en teoría. Pero de alguna manera tiene un nexo, tiene una conexión con Miller. O sea, no sé muy bien exactamente por qué tiene estas visiones con Miller, pero ahora mismo la protomolécula es como una especie de ente inteligente que se aprovecha de la figura de Miller para ponerse en contacto con Holden. ¿Por qué? Porque Miller solo es un, ¿cómo decirlo? Es algo etéreo que está en la mente de Holden, pero Holden, por así decirlo, es una persona física que puede activar una serie de elementos propios que necesita Miller. Y lo vamos a dejar ahí, que ya me he adelantado suficiente en varios capítulos. Vale, la Secretaría General de las Naciones Unidas, que ya recordemos que es Abasara, la malhablada, ¿vale? Le ha convocado a Holden y entonces dice, pues dile que te deje atravesar el anillo. Esto es ya una nave, que es la de la Rossi, que está encima de la Tierra, de encima de la Tierra, y adivinad la adivinanza, ¿vale? Pues aquí está Naomi, que no ha podido bajar a la Tierra, por lo que os he dicho de los medicamentos, que tienen que prepararse con tiempo, para que los medicamentos hagan efecto, y ella físicamente también se tiene que preparar para aguantar la gravedad. Ahora, recordemos, recordemos que cuando Abasara la captura a un cinturoniano porque hay contrabando o algo así de, en fin, de cierta tecnología, pues el cinturoniano está colgado de, como una especie de, como si estuviera colgado en una percha, ¿por qué? Porque no aguanta la gravedad, no aguanta la gravedad. Porque no está preparado, ha sido apresado de mala manera, ha sido bajado a la Tierra para ser juzgado por Abasara o por quien sea, y está colgado a modo de percha, es decir, no aguanta la gravedad porque no había sido preparado a nivel de medicamentos. Entonces, como los cinturonianos saben que tienen que pasar por un proceso muy pesado y eso puede, en fin, es muy doloroso, pues entonces Naomi Nagata no ha bajado a la Tierra para estar con los padres de Holder. Y eso es básicamente, por eso no ha bajado. Y entonces pasamos a otra toma y aquí ya vemos a Amos. Vemos a Amos, el cachita, es el musculoso de la serie, que está viendo a Melba. Melba, recordemos que era el nombre en clave que tenía Clarisa, la hija menor de Mao, que era el que tenía todas las corporaciones, el que investigaba con los niños, el que tenía los ojos achinaos, ¿vale? Pues ese. Ahora entonces lo que te dice en este caso Clarisa es que la dejan hacer una videollamada una al mes. Y entonces le conta que va a pasarse ahí el resto de su vida en la cárcel como su padre y prácticamente eso, y Amos aún así le anima a ella para que no se decaiga, para que no, en fin, para que no se decaiga y para que no dé tantas cosas gratuitamente, en fin, que se haga la fuerte dentro de la cárcel, ¿vale? Y ya estamos de repente en la Tierra. Aquí os he reseñado un poco en líneas porque me ha gustado poner esto, porque es algo que pasa desapercibido en la intro, bueno, en la intro, en el resumen, y es todos los diques que hay alrededor de Nueva York, ¿vale? Incluso de la Estatua de la Libertad, para que el agua no traspase, por la subida del nivel del mar, no traspase y, en fin, inunde lo que es la ciudad. Ya tenemos aquí a Basarala, ¿vale? Quiero más naves en el bloqueo del anillo, ahora que yo está restringido desde que pasó hace ocho meses esto, y lo que prácticamente a Basarala está diciendo aquí es eso, ¿vale? Entonces, aquí tiene una contrincante para las elecciones, que es que la mitad de la población de la Tierra está desempleada y ellos tienen la oportunidad, pues, de conquistar o explorar nuevos mundos y que deberían permitírselo. Entonces, a Basarala aquí se opone. ¿Se opone por qué? Porque cuando Colón llegó a América, él sabía, por lo menos, que las personas, bueno, que quien lo iba a saludar eran personas humanas. Entonces, aquí no se sabe realmente a qué nos estamos enfrentando, por mucho que se diga que esos sistemas olares tienen vida, a lo mejor no es una vida tal y como nosotros la conocemos en la Tierra. Y, ojo, que podríamos infectarnos. Entonces, le dice que la fiebre del oro no se puede controlar. Y esto es lo que es realmente esto, ¿vale? El acceso a 1.300 anillos, si no pones ningún coto para que la gente atraviese y no sepas realmente quién va, quién vuelve y en qué condiciones vuelve. Bueno, aquí ya vemos a Holden, que está, pues, con a Basarala y entonces a Basarala le pregunta a Holden, ¿conoces la barba piccola? Y entonces dice Holden, sí, es una nave de refugiados, de Ganímedes, ¿vale? Y entonces lo que le dice prácticamente es que una de las cuatro que atravesó el anillo antes de implantarse el bloqueo, ¿vale? Es una de las cuatro naves que atravesó el anillo, ¿vale? Recordemos que eran varias naves, algunas se quedaron varadas en el espacio, sin energía, y entonces atravesaron el anillo cuatro, cuatro a diferentes sistemas solares. O sea, cuatro sistemas solares, cada una un sistema solar diferente para tener un mínimo de oportunidades de sobrevivir. Total, ya vivían en órbita y no eran el tipo de vida que querían tener. Entonces, ¿qué les dice a Basarala? Pues que los cinturonianos han instalado repetidores en las puertas del anillo, ¿vale? Pues para comunicarse con, en fin, con el resto. Dando prioridad a estos cuatro sistemas, ¿vale? Entonces, recordemos, cuatro naves, cinturonianas, cada una un sistema diferente, en un sistema solar diferente, ¿vale? Los vemos ahí en el... Los he puesto con rayitas rojas y entonces los vemos ahí, con esas cuatro rayitas, dando prioridad a esos cuatro sistemas. ¿Y qué dice? Pues que empezaron a captar emisiones de un sistema solar en concreto. Y eso es lo que le voy a marcar ahora. Milagrosamente, no sabe ya cómo, los cinturonianos de ese mundo sobrevivieron, ¿vale? Es decir, habrán estado con medicamentos, con lo que sea, y ya han sobrevivido. Llaman al planeta Hilo. Ojo, esto es Hilo, porque como veis las dos L's, parecen dos L's, pero no, es Hilo, ¿vale? Hilo, como lo he puesto ahí un poco en plan cutre, en rojo, Hilo. Hilo se denomina este planeta en español, pero en inglés se le denomina HILUS. El planeta está compuesto de litio, casi en su totalidad. Lo están extrayendo. Litio, si en aquella época el litio es como en esta, el litio ya sabéis que se suele utilizar, bueno, pues, no, eso es el grafeno. El litio, bueno, es para las baterías, prácticamente para electricidad y demás. Baterías de móviles, en este caso, en mi caso, que es lo que yo conozco con el litio. Pero que puede ser para más baterías, claro, a nivel eléctrico. Ya sabéis que nuestra civilización se sustenta en la electricidad. Vale, y aquí unas imágenes a nivel confidencial donde ya se está indicando por flechas estructuras que pertenecen o que se parecen mucho a lo que es capaz de crear la protomolécula. Aquí mucho más, vale, aquí el planeta, que la han denominado Nueva Terra, New Terra, ¿vale? Luego la, en este caso, la nave, Parpapicola, y esto lo determinan que es como unas ruinas en Nueva Terra. Y entonces le dice a Basarala, a Holden, que quiero que vayas a Hilo. Entonces le dice también que se sigue hablando con Miller y dice Holden que prácticamente no es que él hable con Miller, sino que Miller le habla a él cuando le da la gana. Las cosas como son. Entonces, dijiste que los mundos al otro lado del anillo habían sido aniquilados. Bueno, en teoría habían sido aniquilados, pero la protomolécula nos está presentando la oportunidad de verlos y no realmente como si hubieran sido exterminados. Lo cual es muy llamativo, ¿no? Porque ¿cuánto hace que se exterminaron? Es decir, ¿hace mucho que se exterminaron y de repente han vuelto a albergar vida? No lo sé. Entonces, lo que dice a Basarala es que prácticamente esto fue un genocidio a una escala que no podemos ni siquiera empezar a comprender. Entonces le dice, mira, tú te vas para allá, macho, porque tú de la protomolécula eres el que más sabe y eres el que más entiende, mejor que nadie. O sea, es el único humano que entiende de esta sustancia, fíjate. Y entonces, en Hilo, lo que quiere saber a Basarala es si es una ciudad fantasma o es otro puto Eros. ¿Vale? El asteroide, que cerraron a Calicanto, que era como una especie de ciudad interna donde había un montón de cinturonianos y el padre de Juli Mao, pues lo cerrará con Calicanto y dice puto Eros, ¿por qué? Porque lo contamos y no con la protomolécula, lo mandaron a Venus y de Venus nació el anillo. Así, de super guay. Fíjate qué evolución tiene también la protomolécula, dependiendo del estado en el que se encuentre. Entonces, bueno, ya vemos aquí la Rocinante, creo que en el planeta Tierra, evidentemente, y vemos Rocinante, nave independiente, perteneciente y operada por Naomi Nagata, Amos Barton, James Holden y Alex. Bueno, Alex, que no me acuerdo el apellido, perdonadme, pero esto es un sello que les ha dado y les ha devuelto de nuevo a Basarala a Holden, Amos, Nagata, Naomi Nagata y Alex les ha devuelto de repente otra vez su nave para que puedan seguir pilotándola. Porque estamos en una época en la que todos Marte, Tierra, y Cinturónanos están en paz. No te lo pierdas. ¿Por qué? Porque hay una amenaza mayor que es el anillo. Porque no sabemos realmente lo que pueda salir de él. De momento solo estamos con intención de entrar. No sabemos si puede salir algo de él. Es decir, esa puerta se activa y alguien desde el otro lado sabe que se ha activado. Ah, eso no lo sabemos. Entonces, vale, lo que pone justo abajo, mira, Alex Kamal, ¿vale? Entonces es James Holden, ¿vale? Naomi Nagata, Amos Barton y Alex Kamal, que son nuestros cuatro protagonistas. Alex es el que siempre está normalmente de piloto. Y abajo pone como una legítima rescate, vale, un auténtico rescate. Es una nave de rescate, de salvamento, ¿vale? Aunque, en teoría, todo el mundo la recuerda como una nave de guerra, ¿vale? Pero en este caso la han denominado de esta manera. Entonces ha sido un detalle que Abasarala nos haya dejado rescatar la nave, ¿vale? Abasarala le preocupa que pueda convertirse este planeta, Ailo, Hilo, en otro Eros. ¿Por qué? Porque hay restos de protomolécula. Y entonces, ¿qué ha hecho Abasarala? Pues que ya tiene otra nave de camino que es la Edward Israel, que es la que se denomina con las siglas RCE, ¿vale? Que esta es una nave que no sé si lo dirá por aquí ahora. Si no lo dice, lo digo yo. Sí, mira, es una nave científica de reconocimiento cerca de Titán. Titán es una de las lunas, creo recordar, de Saturno. No sé si estaré metiendo aquí una gamba, ¿vale? Pero si no, me corregís. Vale, es una nave científica de reconocimiento cerca de Titán que no sé si antes estaba en Ganímedes, pero bueno, y si no, estaba en Titán. Vale, ahora lo que le dice Naomi es que antes no se ha atrevido en la Tierra a bajar y tomar medicamento porque por lo visto ese medicamento tarda semanas en surtir efecto. ¿Y qué pasa? Pues que desde donde estuvieran ellos, que no sé dónde estarían hasta la Tierra, se ve que había muy pocotito tiempo para prepararse ya con los medicamentos, pero sin embargo ahora te dice que ella también quiere ir a la superficie de ese planeta que es similar a la Tierra, que se tiene aire, se respira y tal. ¿Y ahora por qué este cambio? Pues porque van a tener por delante la oportunidad de investigar esos 1300 sistemas solares, bueno, uno en concreto, evidentemente, porque para tanto no va a dar la serie, pero ¿por qué ahora? Pues porque ahora les han devuelto la nave, ahora tienen una misión, antes no sabemos dónde estaban realmente, si tenían esa misión o no la tenían y bueno, ahora les dan acceso para atravesar el anillo porque desde que pasó esto de las naves cinturonianas han pasado ya 8 meses y ha habido un bloqueo, entonces cualquiera no puede atravesarlo, ahora necesitan un código de acceso que se lo tiene que dar la ONU o la estación Medina, creo que es la ONU realmente la que lo lleva, el código de acceso. Vale, entonces ella quiere ir a la superficie y se tiene que preparar con medicamentos y bueno, hay 1300 sistemas nuevos ahí fuera y ella pues jolín, pues quiere tener la oportunidad de que una cinturoniana pueda respirar aire, ¿vale? No siempre viviendo en el espacio. Necesitamos preparar la ROC para un aterrizaje sin ayuda porque recordemos que la ROC era una nave para estar en el espacio, no era una nave para aterrizar en planetas, ¿vale? Entonces esto lo tienen que preparar y entonces dice Amos, ah bueno va, yo conozco una luna que nos lo puede preparar esto y le dice jolín, ah pues llámale, ya sabes la luna aquí como si fuera yo que sé, el bar de la esquina. Bueno, República de Marte, ¿qué tenemos en Marte? Tenemos a Draper, ¿vale? A Bobby, ¿vale? Tenemos a Bobby que era la marciana que tenía un traje maravilloso y tal que ahora mismo pues está haciendo otro tipo de trabajo de mantenimiento. Más que de mantenimiento tendríamos que decir que este desmantelamiento, pero adivinad de qué porque fijaros acaba de quitar como una especie de torpedo, ¿no? O de cohete pero fijaros fijaros dónde está ¿eh? Fijaros dónde está Bobby vamos avanzando, vamos avanzando y vemos que está desmantelando naves espaciales de combate de Marte, ¿vale? O sea que pues hombre ha cambiado bastante Marte de lo que era a lo que es Marte siempre estaba en fin, en combate. Vale, Ara Draper bueno, como sigue viviendo en Marte pues tiene que viajar a través del metro subterráneo que lo veremos aquí ¿veis? como se mete del metro subterráneo y bueno ella pues esto es nada la voz que aparece en el metro nos aproximamos a la estación mantenga las puertas despejadas sin embargo Bobby se está dando cuenta de que hay alguien que la vigila no sé si desde hace tiempo y sin embargo pues bueno aquí es un poco lo que es la vida ahora como civil para Bobby que dentro de dos semanas debe entregar su informe de evaluación trimestral aquí es donde vive Bobby que vive en un bloque de apartamentos con creo mirad 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 que cara he querido poner la cara porque bueno ya Bobby está en plan como diciendo bueno pues ahora me tengo que dedicar a esto y estoy muerta del asco ¿vale? entonces ella le dice a su hermano que es con el que vive ahora que tiene varios apartamentos en vista y le dice a su hermano que le eche su hermano le dice a ella que eche un vistazo a su hijo David David ¿vale? porque bueno él se va a ir de fiesta y se va a duchar y entonces llega su hijo David y dice anda mierda llegas antes de tiempo esto es que espera David a una persona con la que va a ir en teoría a estudiar que es esta chica de aquí que no sé a quién me recuerda mucho su cara y entonces ella le dice anda mira si tú eres la tía Bobby ha hablado pues este chico David mucho de ti y tal ¿no? y entonces dice eso prácticamente se oye de repente Bobby recibe una llamada de Alex desde la rocinante en tiempo real que no sé por qué dice mucho ahora esto en tiempo real te voy a llamar y tal ¿no? entonces dice Bobby vale que me he enterado que vais a nueva tierra ¿no? y dice Alex no puedo confirmarlo ni negártelo y entonces bueno ahí se cierra la comunicación y poco más ahí no vemos mucho más ya de Bobby me gustaba el logo este de mars.com communications bueno ahí termina ahora de repente estamos en el espacio vigilando por una nave de cinturónianos perdón y vamos a ver que hay un carguero de la ONU bueno en realidad está bien dicho esto que es NU Naciones Unidas pero bueno nosotros decimos Organización de las Naciones Unidas en España carguero de las Naciones Unidas Amberjack los tenemos en el punto de mira a quienes a la nave que estamos viendo ahora hay una retransmisión desde una nave de la ONU y les dicen que tienen en el punto de mira a esta nave ¿vale? denos la carga no nos enfrentaremos y vivirán respondan y entonces Amberjack es esta nave que hemos dicho que es de la ONU y si veis en la parte trasera se va a desplegar otra nave más pequeñita que parece como un barco galáctico que es esa nave que vemos ahí porque bueno aquí ya lo he hecho un poco en grande ¿vale? y es esta nave de la ONU dice que hay un pirata no identificado y la nave más pequeñita es la que dice aquí las opas de Tainan esto lo dice Ashford que ya le vimos en su momento en fin haciendo querer estallar la estación en la temporada 3 entonces aquí vemos Ashford que dice apaguen los motores y preparanse para ser abordados entonces obedezcan o nos veremos obligados a disparar entonces al final pues esta nave se escapa la nave pirata no identificada que es una nave cinturoniana y lo que hace Ashford es disparar justamente al reactor para dejarlo neutralizado es lo que os he dicho al principio aquí o disparas para que explote la nave o disparas para que se quede sin gasolina para que nos entendamos y entonces se apaga ese motor y se queda sin gasolina y pueden ser abordados vale pero a veces como cuando la nave es muy vieja como ocurre en este caso además de que se quedan sin energía pasa otro tema y es que la nave al quedarse sin energía tras el disparo de Ashford puede también pues terminar quedando despedazada por un en fin por un rollo muy raro de energía que sucede ahí y esa es la nave disparan se queda neutralizada vale y como ve Ashford la nave se ha quedado no solo neutralizada sino que bueno pues ha hecho añicos y queda varado una persona pues saliendo en el espacio con un traje espacial esa persona es rescatada y le dice Ashford a esta persona que en qué grupo está en qué facción esta persona le dice fijaros que es un cinturoniano por el tema de los tatuajes le dice Ashford que si le compensa matar a los suyos porque Ashford ya está dentro del amiguismo que hay dentro de este trío de Marte Tierra y los cinturonios que están colaborando conjuntamente por lo que pueda venir a través del anillo solar entonces de repente vemos al arrocinante a punto de entrar en el anillo solar les van a pedir un código por favor transmita su código de acceso y entonces sales mete el código de acceso para poder pues entrar a través del anillo a continuación vamos a ver a Holden preparando ya a Naomi Nagata con un montón de medicamentos para poder atravesar para poder atravesar el anillo no para poder bajar a Nueva Terra y que esté preparada para aguantar la gravedad fijaros que es lo que tienen que tener en cuenta con esta serie de medicamentos que es en concreto mucho peligro peligro aceptable optimal veis el recuadro justo pues cuando lo estoy reseñando yo a la izquierda la densidad del corazón la masa muscular la capacidad de uy de luz ya no sé lo que es ahí me he perdido vale pero fijaros ella está muy corta en lo que es la densidad del corazón vale así que nada de repente pues digamos que en este caso la están inyectando todo esto y Naomi Nagata veis fijaros ilus ves en inglés se denomina el planeta ilus es un hombre técnico en español lo hemos denominado hilo y ellos allí lo han denominado new terra o nueva terra entonces esto es un mensaje que se capta en los medios que se ha colado a los medios incluso de la tierra y es que dice ella la chica joven que llaman terroristas a los cinturonianos para arrebatarnos nuestros derechos es decir para echarlos de este planeta quedarse con los minerales que estén extrayendo y demás aquí desperdimos a nuestras familias enganímedes por la guerra del interior es decir por la guerra de los de Marte con la tierra y no estaban dispuestos a irse vale ya en la estación vamos en la estación en el núcleo la estación de lo que es el anillo de Rin Solar o del Solar Rin o perdón de Solar Rin el anillo solar vemos una nave que es la nave de Utah vale la nave de los hormones es el templo gigantesco y hay quien está pues está bueno ahora se denomina esta estación estación medina en el espacio del anillo y aquí está pues Dramer que Dramer recordaréis que todavía estaba afectada por la espalda ahora tiene una especie de implante y tal que lo veremos más adelante y entonces de repente Nagata se pone en contacto con ella anda ¿qué haces aquí? pues mira que te quiero hablar otra vez en tiempo real que si no es como que vale entonces ya está diciendo que los interianos no nos disparan con sus misiles como que ya pues se sorprende porque están en paz y demás con los de la tierra y ahora somos una gran familia feliz supongo entonces aquí ya estamos viendo el implante que tiene Dramer porque recordad que cuando se disparó en el espacio del anillo la estación lo que hizo fue ralentizar el tiempo y entonces ella quedó atrapada por una especie de vehículo y se destrozó la espalda entonces le han puesto esta especie de implante para que poco a poco vaya soldando la espalda entonces dice Naomi Nagata a Dramer que habéis instalado 40 repetidores hasta la fecha tengo entendido 42 lo que significa que solo quedan 1331 le contesta Dramer con la estación Medina en el centro de todo pues se presta muy bien porque la estación Medina hace las veces de abastecimiento y de nodo de comunicaciones vale ahora le dice aquí es donde empieza una hostilidad vale aquí empieza una hostilidad porque le dice Dramer a Nagata me he enterado que os dirigís a ILO Ilus en inglés con Jis Holder en una nave de combate esto se lo sigue diciendo Dramer y entonces dice Nagata no pero no vamos a desalojar a nadie vamos a asegurarnos de que todo es seguro y dice Dramer pero tú sabes cuántos refugiados han muerto intentando adaptarse intentando adaptarse recordemos que tienen que tomar medicamentos ellos son como los refugiados ellas ambas son cinturonianas y han vivido siempre en el espacio entonces si quieren bajar a una atmósfera como la tierra en este caso Ilus o ILO tiene una atmósfera como la tierra tienen que prepararse con medicamentos y no todos no todos aquí es donde nos damos cuenta no todos aguantan ese medicamento algunos se tienen que quedar en órbita que es lo que dice ahora Dramer muchos de ellos han tenido que volver a órbita porque no aguantaban en el planeta X que fuera ella dice ha sido una estupidez por su parte pensar que podrían vivir allí y dice Nagata que no es una tontería querer aire fresco agua respirar ver un cielo y entonces dice Dramer somos criaturas del espacio y aquí le lanza bueno es una mirada muy furtiva porque dice que le molesta que en dos generaciones que pasen en un planeta de ese tipo ya habrán olvidado que son cinturonianos y entonces ya no querrán luchar pues por las mismas guerras que los cinturonianos dice Nagata todo el mundo debería tener derecho a decidir por sí mismo y Dramer le contesta por supuesto que sí pero en fin con cierta tirantez vale que sepáis que aquí por eso lo de las hostilidades que si tú vives si tú eres cinturoniana tienes que vivir en órbita y punto nada de bajar a tierra porque si no vas a olvidar quién eres y no vas a luchar por nuestros derechos un poco es el tema este de repente vemos aquí a Holden que esto fíjate que menos mal menos mal que he hecho esta captura porque es súper importante para capítulos posteriores capítulos posteriores fijaros que está inyectándose un medicamento que hace que en su caso no avance cierto tipo de cáncer que tiene entonces es un medicamento que se denomina anticancer lot 7DF8 oncocidal bueno pues ya está perfecto lo vemos en un momento fugaz y al poco tiempo cuando ya atraviesa esta que vemos en el círculo es la nave rocinante atraviesando ya lo que es el sistema solar donde van a encontrar hilo vale entonces ya están atravesando uno de los 1300 anillos en el interior del anillo solar entonces vemos estas flechas que van a lo que es pues un nuevo en fin sistema solar y ha desaparecido parte del morro de la nave vale ahora vemos pues como esta especie de para que nos demos cuenta de que están atravesando un nuevo sistema solar por en plan acceso directo es decir a través de este anillo que hace las veces de agujero de gusano vale ya la han atravesado y de repente Holden se da cuenta de que mira tú por casualidad quien aparece Miller y le comunica mira ya hemos atravesado el anillo dentro de unas semanas llegaremos a hilo semanas que por eso se está pudiendo preparar una gata con el medicamento y entonces le pregunta Holden a Miller que entonces luego que pasará y le dice Miller ah ya te lo diré así tan guay sin más gracias por traerme y todo se acaba aquí con Miller hasta que lleguen al planeta en diferentes episodios y de repente que pasa pues esta escena que hasta ahora no habíamos visto de repente Miller es así como ve por así decirlo al resto bueno no al resto en realidad como ve a Holden porque solo se comunica con Holden pero para que entendáis que Miller ya no es el Miller que conocíamos de siempre Miller tiene una misión ahora pero no es una misión de las que hacía antiguamente es una misión que la promotomolécula de alguna manera le está mandando hacer vale le está mandando hacer entonces aquí vemos esta figura que es Holden que le dice a Miller espera que debemos que espera que vamos que vamos a hacer no y de repente se ve esto como algo dentro internamente de Miller como que al atravesar el anillo va a viajar a nivel de conocimiento o subconsciente rápidamente a hilo porque ahí están unos restos de protomolécula vale ahí está hilo que por cierto hilo o ilus está rodeado por un montón de satélites como un montón de lunas vale un montón de lunas alrededor y ese es el planeta al que van vale ya está aquí ahora de repente pues volvemos otra vez a Bobby que está tomando una copa con la persona que le estaba persiguiendo que es otra persona que es ya civil que antes era militar como ella y le pregunta a Bobby que es lo que vio allí y le dice aquí Bobby voy a decirte una cosa marinero cuida bien de ese uniforme y tenlo listo porque próximamente entrarán en otra guerra seguramente vale ten por seguro que se avecinan muchas más guerras y si es así realmente vale porque le pregunta él a ella que es lo que vio en la estación y ella prácticamente le dice que a un montón de personas que es lo que vemos en el trailer por cierto a un montón de personas intentando controlar algo que no entendían vale que es la protomolécula vale aquí ya estamos con la nave a ver creo que esta es la de Ashford sí vale Ashford que tarda mucho en dar el código porque se queda con un poco con el mensaje que le dice el cinturón enano de tú a quien perteneces ahora que eres el perrito faldero de la ONU tal ya no defiendes los derechos de los cinturón enanos y entonces ya no gente no confía tanto en ti y le dice Dramer que tengas mucho cuidado macho porque ya tenemos suficiente guerra con los interianos los de la tierra como para que encima tú estés ahí haciendo el chulito hasta que das el código de acceso para entrar a esta zona del anillo porque recordemos que la estación que dirige Dramer es la estación medina que antiguamente era pues la nave de los hormones la Utah y ya pues está dentro del núcleo y hace las veces de nodos de comunicación entonces están en una buena situación ahora y entonces Asford dice a estos de la tierra les gusta humillarnos bueno total ahora de aquí ya pasamos directamente ya hemos llegado prácticamente a Nueva Terra al planeta nuevo ¿vale? New Terra Ilus Ilo ¿vale? y estamos con la RCE Edward Israel que era la nave que antiguamente estaba en una de los satélites de Saturno ¿vale? Titán quiero recordar ¿vale? esto es lo que me decías JC vamos allá del ARCE se desprende una nave más pequeña que es una nave de científicos básicamente y bueno también hay fuerzas militares por si acaso hay hostilidad y demás y hay una persona que dirige todo esto vamos allá ya van a entrar en órbita ya están bajando empiezan pues un poco ya a notar la gravedad y tienen que poner esos propulsores para bajar con en fin con cautela y de repente vemos aquí a los científicos porque dejé que me convencieras el chico morenito a la de Ricitos y la de Ricitos que le dice los primeros científicos en estudiar un bioma totalmente nuevo una biomasa un planeta ¿vale? y de repente estas dos personas son muy importantes porque tenemos un contrato legal de la ONU y Marte esto lo dice el que está desenfocado pero que yo le he reseñado porque es el que se va a hacer bueno ya lo veréis porque lo salen los trailers y luego está esta otra persona más enfocada que es quien dirige realmente la expedición ¿vale? de repente vemos esto que aparentemente no tiene mucho sentido pero en próximos capítulos vemos que esta antena sí tiene mucho sentido y vemos a la nave descendiendo vemos también a la de Ricitos anímate fallez vas a ser famoso patatín patatán ¿vale? entonces bueno pues aquí parece que sí que todo va muy bien hasta que de repente hay un ataque no sabemos cómo esa persona resulta herida la que he marcado con el círculo pues bien largo y todos ponen cara de sorpresa y de repente pues vemos que también hay más fallos es la nave atacada no sabemos todavía por qué o por quién veis con los circulitos de arriba las caras asustadas y los circulitos de abajo que se han abierto brechas en el fuselaje de lo que es esta nave ¿vale? este ya os estáis dando cuenta que ahora le enfocan un poquito más al de la izquierda y bueno él está aterrado pero lo sabe en fin esconder muy bien y luego está lo que es el comandante de la expedición que está acojonado totalmente bueno esta persona que fue la primera herida que no sabemos cómo tiene estas heridas y de repente una persona que sale despedida y es como vemos pues un poco lo que es el planeta a la científica no sabremos si terminará también despedida o no y de repente pues ya vemos cuánto lo que es la nave pues ha estrellado y vemos el planeta bueno pues vemos un poco cómo es el planeta que me recuerda mucho a Prometeus ¿vale? el primer planeta donde están esas naves aquí estamos con unos restos ya de protomolécula que parece que están desactivados ¿vale? los restos de protomolécula aquí al cara cabrón al cara cabrón que se ha salvado no sabemos muy bien cómo fíjate qué cara cabrón tiene este es el que era jefe de seguridad para que nos entiendamos y entonces ve que el comandante la persona que iba a comandar realmente la expedición ha muerto totalmente atravesado y aquí están todos los restos y aquí vemos a la científica que evidentemente estaba muerta pero de repente abre los ojos y miremos la persona que está en el fondo difuminada que es una de las personas importantes que estaba en la nave de refugiados que es esta chica que es médico y era médico en Ganímedes luego lo vemos un poquito más adelante porque lo comenta ella bueno de repente hay retransmisiones a la tierra de lo que ha pasado en Hilo y es que han muerto 23 de los nuestros es decir de la tierra entonces incluidos esto lo está retransmitiendo Basarala incluidos el comandante de la misión ha muerto y el médico de la nave o sea cojonudo luego el jefe de seguridad Marti se ha negado a evacuarnos este es el cara cabrón como digo yo y ha tomado el mando de la expedición y aquí es donde viene en fin la putada de repente vemos que los cinturonianos nos están ofreciendo toda la ayuda posible y a Basarala sale diciendo ahora que también asimismo han dicho que la compañía el Edward Israel no tenía derecho a aterrizar entonces bueno esto de que no tenía derecho a aterrizar pues ya te sembra la duda de si han sido ellos los que han preparado este ataque ¿qué más podemos poner aquí? pues que le está diciendo a Basarala a Holden y al resto del equipo que vayan a Hilo y Luz Nueva Terra haced vuestro trabajo y dejad que la RCE la nave esta de Edward Israel haga el suyo de repente pues ya vemos la nave rocinante avanzando hacia lo que es Hilo y Luz Hilo y Luz Nueva Terra fijaros en todos los satélites que tiene alrededor que es como nuestra luna pero esto tiene muchísimas más lunas está y tampoco se llega a hablar de las dimensiones de este planeta pero es muy parecido al nuestro de repente vemos aquí a Naomi que se está preparando ya a nivel muscular para con los medicamentos que estaba tomando para poder en fin hacer frente a la gravedad que es la primera vez que lo va a hacer recordemos que no ha bajado la tierra para ver a la mamá de Holden entonces aquí vemos un poco ya que como ha avanzado el monitor a nivel del corazón densidad los músculos la mayoría de todos los demás está muy óptimo pero el corazón no está en los niveles que deberían estar pero bueno aún así le va a permitir bajar entonces vemos también a Imus preparándose con las armas vemos como la rocinante por fin va a entrar en lo que es una atmósfera con gravedad que ha sido preparada gracias al contacto este que tenía Imus en la luna y mira fijaros los satélites como rodean el planeta vale ahí está nuestra rocinante aquí estaba ya bajando 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 fíjate la nave que guay y entonces ahí vemos ya un poco los restos vale y vemos a Holden que ve varias capturas hasta que llega la que nos interesa que es la de los restos de protomolécula vale estos restos en realidad no solo hay estos hay más muy parecidos repartidos por todo el planeta vemos como te baja la nave como los cinturionianos que están en el asentamiento los ven como bajar la médico y bueno pues como baja de repente vemos a Naomi que por primera vez se tiene que enfrentar a la luz y fíjate yo a Naomi que ya la conocemos por todas las temporadas Naomi Nagata la habíamos visto siempre en órbita nunca la habíamos visto bajando a un planeta y aquí te das cuenta de lo que tiene que ser vivir en el espacio o sea es que claro nosotros hemos vivido siempre en la tierra tenemos nuestro cielo azul tenemos nuestros ciclos de día noche respiramos aire y lo damos como algo en fin que no le damos importancia pero una persona imaginaros una persona que haya nacido en el espacio o sea nosotros mismos nuestras posibles generaciones futuras que nazcan en el espacio como ocurre por cierto en los 100 al principio y en los 100 la serie y de repente que bajen y vean esto es que es que sinceramente es no voy a decir que es magia pero es una pasada es cuando entiendes realmente lo que significa la vida o sea imaginaros vivir en el espacio todo negro sin luz solamente luz como cuando nosotros la vemos por la noche las estrellas prácticamente imaginaros que imaginaros que siempre viviríamos en un ciclo de noche en la tierra y de repente bueno en algunos sitios de no sé el hemisferio si el norte o el sur hay sitios donde están 6 meses todo el rato de noche y 6 meses todo el rato de día o sea que imaginaros un poco lo que podría ser eso vale y luego imaginaros para prepararnos también a vivir sin gravedad así como Naomi se ha tenido que preparar para vivir con gravedad con estos medicamentos las personas que tienen que viajar para el espacio los astronautas se tienen que preparar también a nivel de medicamentos para ver o incluso en gravedad cero para ver si son capaces de reaccionar bien y no en fin y no tener que volver inmediatamente a la tierra como le ha pasado algunos cinturinos que han tenido que volver inmediatamente a órbita porque no eran capaces de aguantar la gravedad fijaros el efecto inverso es muy interesante toda la sensación que transmite Naomi justo en esta toma vale Naomi viendo el escenario la nave rocinante fijaros todo lo que es esto vale Naomi que se cae al mirar para arriba se cae pierde el equilibrio pero se vuelve a levantar y mira a Holden solo a Holden aquí tenía que haber mirado también a Imos porque conoce a Imos de hace más tiempo incluso a Ales pero mira solamente a Holden sonríe y avanza vale siguen avanzando los dos y prácticamente eso Holden recoge un poco de tierra bueno vamos a ir avanzando que vamos muy mal de tiempo estoy haciendo un super aquí avance análisis vemos un poco por donde avanzan ellos vale fijaros todo que está muy bonito y tal y de repente llegan al asentamiento y ya en el asentamiento pues bueno yo el asentamiento sí que es verdad que me esperaba algo un poco más currado un poco más currado porque está un poco en plan cutre ahí con esos módulos un poco no sé un poco cutre porque después de vivir ocho meses aquí ya podría haber hecho una construcción un poco más decente digo yo no sé pero bueno a lo mejor esto es lo más práctico también total que ya aquí de repente se echan encima algunos cinturinanos como que se creen que estos vienen a echarles como ha pasado con los otros que venían y tal y que se han estrellado y entonces bueno se ve al científico se ve a otro cinturinano y le dice holdenle calma a los nervios para decirle que cuidadito que nadie le va a echar a nadie que vienen en son de paz para ver si pueden ayudar y esta es Carol Chihuewe Chihuewe la administradora de la colonia recordemos que la tenía yo ahí en un círculo en la nave de refugiados cuando atraviesen el anillo vale y entonces bueno pues aquí hay muy buen rollo y en holden capital holden que estrecha el brazo a ella y aquí ya viene el cara cabrón vale jefe murtri bienvenido a nueva tierra y contra este hay mucha hostilidad dentro de los cinturinanos como pasará aquí se verá que le tiran incluso una piedra la amenazan empiezan a pelear este empieza a gritar empieza a gritar todos y de repente todos sacan las armas y como se muestra esta hostilidad sin haber disparado a nadie sin haber disparado a nadie hay una hostilidad entre tres grupos vale la expedición que ha sido atacada luego holden y luego los cinturinanos que están en este asentamiento y de repente que aparece por aquí pues como una especie de enjambre de abejas que no es tal cosa pero lo aparece desde la distancia y les empiezan a atacar que coño es eso dice holden de repente ya lo veis como entra y a cubierto dice holden y todos se ponen a cubierto pero son atacados por esto que bueno pues que hasta que no les ven un poco apaciguados no se va esta especie de enjambre y ahí Naomi es atacada junto con otros tantos con cortes en la cara y demás e incluso esta es la primera vez que ven algo así en todos los ocho meses que llevan ahí vale entonces el enjambre se ve en esas líneas rojas por donde se va y aquí prácticamente bueno este es uno de los que han atacado el que ha bueno este es importante por eso lo he puesto y aquí de repente vemos a holden recogiendo uno de estos artefactos que ha quedado encallado que es el que ha hecho el corte a Naomi a él también y bueno prácticamente ahí es donde está el matiz y aquí es donde vamos a cortar este análisis vale veréis en la portada la imagen de inicio con el solar ring vale el anillo solar y la imagen final que es esta y es muy determinante ya se acaba todo además acaba así luego aparecen los títulos de crédito de otra manera y tal pero ahora como estamos viendo el pilar fundamental es el anillo solar bueno y sin más que deciros siento haber hecho este análisis tan largo no pensaba que me iba a exceder más que lo que dure el propio capítulo el capítulo dura una media de 45 50 minutos y yo lo he hecho un poco más largo porque he querido hacer un poco el análisis y ver un poco en retrospectiva donde está cada uno y además intercalando cosas que en vídeo desaparecen de nuestra vista fugazmente por ejemplo la inyección que se inserta Holden eso tiene su repercusión en capítulos más avanzados y prácticamente eso vale no quiero hacer esto más largo así que mi único interés es que si tenéis interés valga la redundancia en este tipo de análisis pues que os suscribáis al canal vale y nos vemos en un próximo vídeo en cuanto pueda suscribiros para estar atentos y os llegue notificación al email pues de todos los vídeos que haga en el canal venga hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!